Fue aquel viernes noche Me dejó un recuerdo Tus ojos azules Mataron el tiempo Las risas grabadas Las noches de invierno No quise marchar Aún te recuerdo Como esa noche en Madrid Como una tarde de invierno Como las cosas que no nos salieron bien En el momento ¿Cómo desaparecer? ¿Cómo perderme en tus besos? ¿Cómo olvidar la razón por la que se me paraba el tiempo? Vacíos los ojos Charcos en el suelo No puedo seguir Vivo de ese momento Palabras quebradas No te echaré de menos No, no te vayas Me hunde por dentro Como esa noche en Madrid Como una tarde de invierno Como las cosas que no nos salieron bien Como las cosas que no nos salieron bien En el momento ¿Cómo desaparecer? ¿Cómo desaparecer? ¿Cómo perderme en tus besos? ¿Cómo olvidar la razón por la que se me paraba el tiempo? Así me siento Así me siento ¡Viva la razón por la que se me paraba el tiempo!